Moderna anuncia buenos resultados de su vacuna modificada contra la variante del COVID-19 Omicron. Una dosis de refuerzo de 50 microgramos arrojó una respuesta de anticuerpos superior contra la variante Omicron un mes después de la inoculación, en comparación con la vacuna original, dijo Moderna en un comunicado. Esta nueva fórmula denominada mRNA-1273.214 es una vacuna bivalente, por lo que actúa tanto contra el virus original como contra la variante Omicron. Con esta dosis, los anticuerpos contra la actual variante dominante Omicron se multiplicaron por 8, según la compañía, que anticipa que esta vacuna brindará una protección prolongada contra las variantes preocupantes del coronavirus, dijo el director general de Moderna, Stefan Bancel. Estamos enviando nuestros datos y análisis preliminares a los reguladores, con la expectativa de que nuestro refuerzo bivalente esté disponible para fines del verano boreal, agregó. Actualmente todas las vacunas en circulación son en base a la cepa original del virus y han demostrado ser menos efectivas contra las variantes que han ido surgiendo. La agencia estadounidense de medicamentos, FDA, planea convocar a fines de junio un comité para evaluar si la cepa del virus utilizada para desarrollar las vacunas actuales y de ser así. Que cepas deben seleccionarse para el otoño del 2022, según la agencia.